Ten en salida mi pueblo, que hagan fiesta Ten en lo que celebre, con alegría Hay tiempo para todo, bella es la vida Nos ha llegado el momento de fiesta Habrá siempre un motivo de felicidad Que ilumine tus días en la oscuridad Habrá siempre un camino en tu adversidad Que llenará tu asistencia de fiesta Dios no sea muerto, no Y ha mandado a decir que está enfermo, no Y se ha cerrado su oído para escucharnos Y se ha cortado su brazo para ayudarnos Dios no sea muerto, no Y ha mandado a decir que está enfermo, no Y se ha cerrado su oído para escucharnos Les ha mandado a decir que hagan fiesta Fiesta Que hagan fiesta Fiesta Que hagan fiesta Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que hagan fiesta Ay, ven, mulata Baila hasta que amanezca Que hagan fiesta Agarra ya a tu pareja Que esta fiesta se va Que no pare la fiesta Guaya canta sonando Y la gente está gozando Que no me pare, no No me pare, no No me pare, no No me pare, no Que hagan fiesta Que, 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 que Que, que, que Vaya canta Fiesta Fiesta Pero tremenda fiesta Fiesta Quiero la paz, mulata Fiesta Ay, yo no quiero la guerra Fiesta Yo quiero bailar contigo Fiesta Hasta que amanezca Fiesta Ven, 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 ven Fiesta No, no, no Te quedes fuera Fiesta Agarra a tu pareja negro Fiesta La gente lo que quiere Fiesta De la noche a la mañana Fiesta Que no pare Que no pare la fiesta Guaya can lo que les trae Fiesta Pero no es tiempo de guerra Fiesta Gozaderas lo que hay Fiesta Que no pare la fiesta Una hora loca Y una hora loca Ay, válvete loca En esta hora loca En esta hora loca Ay, válvete loca En esta hora loca En esta hora loca Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero bailar la salsallía Saca ya tu pareja y sigue la fiesta ahora Hasta que salga la aurora, disculpemos de señora La hora que no pare la fiesta Bueno, y hablando de horas, ustedes no se cansan No les duelen los pies No tienen sueño Ustedes no tienen casa Tampoco tienen una cama donde dormir Ah, ustedes lo que quieren es Y sabrosura en los pies Ay, que no pare la fiesta Ay, no se acaba la fiesta Ay, nada más